¡Bueno, hoy! El comando Almogamar, grupo que luchando por Oregón no se muerde nunca la lengua ni aunque esté masticando chicle mientras echa la siesta, quiere lanzar el siguiente comunicado. En Oregón tenemos un problema con los ríos en general y con la presa de Vierge en particular. Vierge, localidad situada en la provincia de Huesca, más concretamente en la bella y nunca bien ponderada Sierra de Guara. ¡Ojo! Vierge, puerta natural de lo que es el Parque Nacional de Cañones y Sierras de Guara. Sí, bueno, Vierge, Vierge, lo que viene siendo Vierge. Bueno, pues en Vierge hay al lado una presa de agua. Lo que se conoce como una piscina natural. Grande, hermosa, con unas aguas, azul turquesa, que parece aquello el paraíso. Bueno, bueno, bueno. Y si a eso le añades que se puede saltar desde el alto de la presa a la poza abajo, una altura de nueve metros, que son casi esos cuatro pisos, cuidado, pues ya ni te cuento. Claro, ¿qué pasa? Que eso lo convierte en un sitio chachi piruli para irse a dar un bañito en verano. Claro, claro, claro. Porque además dices, oye, vámonos ahí al río, que como está en medio del monte no habrá nadie. ¡Error! Bueno, 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 eso en verano está, lo que se dice técnicamente, petao de gente. Abarrotao, sobrepasao. ¿Qué se puede juntar ahí un domingo? ¿1.500 personas? Hombre, por favor, que sea un río chiquitico. ¿Que no está preparado eso para tanta gente? Vamos, no te puedes imaginar cómo se pone aquello de basuras. Meaos, cagaos. Bueno, y lo que es la fauna natural, ya no te cuento cómo está. Bueno, bueno, bueno. Gobierno de Oregón. Lo hemos dicho muchas veces. El patrimonio natural que tenemos en Oregón es un bien preciado y es nuestra obligación cuidarlo como si fuera el culito de un bebé. Así que ya estamos poniendo las medidas que sean necesarias para proteger el salto de viaje. No, de lo contrario, cogeremos yo y este y os tiraremos desde arriba del salto, de cabeza, sin casco y sin bañador, para que cuando petéis en el agua os pique todo. ¡En tal Toregón! Y inauguramos este año la sección de hueñas de vaca y empanadicos de calabaza. Y esta semana la hueña de vaca es para el estado en que se encuentra la carretera de Mosqueruela, en Teruel, que lleva tres años en obras. Eso tiene más agujeros que las cuentas de este. Y el empanadico de calabaza más destinada para la localidad de Nueno, en la provincia de Huesca, que por fin ha abierto otra vez la escuela de educación primaria, que vuelve a haber chavales en el pueblo. Oye, Lorenzo, dime, mi cuenta no tiene tantos agujeros, ¿eh? A ver, Miguelón, solo contando con el dinero que me debes a mí, el Cañón del Colorado sería una sequía chiquitica. Pero tanto te debo. Pues ya te dije que te iba a pagar. Déjame verte. Joder, mira, así ya estamos. Lorenzo, dime. Toma, 20 euros que te debía, ya te debo menos. Bueno, es un comienzo, ¿ves? Es un comienzo. ¿Ves cómo te dije que te iba a pagar? Bien, bien.